Yo qué carrizo sé, el hecho es que se le dice caraota Hola, qué tal, nuevo video Hoy les voy a explicar algo que tengo ya mucho tiempo pensando A ver, yo soy venezolano, sí Me mudé a España, también Pero por alguna razón la gente aquí no termina de asimilar La diferencia entre los diferentes países en Latinoamérica Tienen los venezolanos, pero nos dicen que hablamos como mexicanos Nos dicen que hablamos como argentinos A ver, yo estoy claro que esos son los países que más alcance tienen México está muy cerca de Estados Unidos Por consecuencia uno de los países latinoamericanos que la gente más ve en los medios Y Argentina pues tiene mucha inmigración hacia Europa Pero qué es lo que pasa, que los venezolanos son los que están inmigrando ahora Somos la mayor exportación de nuestro país Hay venezolanos en todo el mundo, todos se están yendo Yo creo que hay más venezolanos afuera de Venezuela que dentro de Venezuela Y por eso les voy a dar una pequeña guía para distinguirnos por lo menos entre estos tres países Venezuela, Argentina y México Comienza ahora La cosa más básica En Venezuela nos referimos a la gente como tú Nosotros tú te amos Eh, tú el de allá En Argentina se refieren como vos Vos sos boludo Y en México, por lo que tengo entendido, usan los dos Usan tú y usan vos Aquí no hay tanta diferencia si ponemos a México que tiene los dos Pero este es solo el comienzo Luego hay cosas aún más básicas En la comida En España se refieren a esto como alubias, como judíos En México le dicen frijol Esto lo escuchan en muchas películas En Argentina le dicen poroto Sí Y en Venezuela le decimos caraota ¿De dónde viene la palabra? No tengo ni idea A lo mejor viene de los indios ¿Yo qué carizo sé? El hecho es que se le dice caraota Y no importa el color Caraota blanca Caraota roja E incluso nosotros tenemos caraota negra Que no se ve tanto aquí pero se está empezando a ver Así que Váyanse acostumbrando porque sabe muy bien A un niño A un niño pequeño En México le dirían chavo Le dirían escuincles Le dirían chamaco En Argentina le dirían pibe Chango No sé por qué Y guri O guri No sé dónde va el acento Pero el hecho es que se escribe así Y en Venezuela le decimos chamo Le decimos pelado Le decimos carajito Ahora vienen las cosas que sí son útiles en una conversación Cuando tomas mucho en la noche Al día siguiente te despiertas en México Con una cruda Y si te despertaras en Argentina Tendrías una resaca Pero si te despiertas en Venezuela Tienes el ratón encima Estás enratonado ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que me sigue preguntando Todas estas diferencias La gente que me sigue confundiendo Con estos otros países Con los cuales no tengo ningún problema Pero el hecho es que yo no soy de ahí Pues si estuviera lo mejor en México Les diría menso Les diría tarado Si estuviera en Argentina Les diría boludo Les diría lelo Y si estuviera en Venezuela Les diría gafo Les diría pendejo Pero al final de todo La gente que la sigue confundiendo Terminarían de putarse Terminarían de calentarse Eso sí Terminarían de arrecharse Sin confundirse con arrecharse de Colombia Eso es otra cosa Arrecharse en Colombia Otra cosa Y con esto tienen una pequeña guía Para ver las diferencias Entre estos países Que tanto confunden Venezuela México Y Argentina Si les gustó el video O si tienen alguna pregunta Entre estos países Déjenmelo en los comentarios Denle un like Denle un me gusta Denle en el pulgar arriba Y compártanlo con sus amigos A ver pues a lo mejor Si con esto Esparcimos la palabra Y por supuesto Si les gustó Denle al botón de suscribir Que está aquí mismo Y es gratis Yo ya pagué la tarifa Por ustedes Así que tranquilos Lo van a cambiar de color Se va a ver súper bonito Con el nuevo color que tiene ¿Por qué? Porque yo sé Que todos ustedes Son burda de panas Y como siempre les digo Adiós